que tal amigos de bocho talacha les saluda su amigo eduardo y bienvenidos a la quinta parte y última de la serie de vídeos sobre cómo aprender a recablear tu bochito y pues bueno ya en el vídeo del día de hoy vamos a finalizar ya el trabajo del recableado solamente nos falta conectar en lo que es la caja de fusibles y pues bueno en esta ocasión tengo aquí el bochito ya totalmente levantado porque pues bueno este pues realicé lo que es la instalación de el cable del alternador hacia la marcha y puede ser también el cable de lo que es este las luces de reversa entonces pues ahorita lo voy a mostrar primero cómo fue que se realizó eso y también pues bueno ya nos vamos a dedicar a hacer la conexión de toda la caja de fusibles allá en la parte de adelante también así algunas recomendaciones que les que les voy a dar para esta pieza y pues bueno amigos entonces pues qué les parece si de una vez vamos este viendo el tema de estos de estos cablecitos que están aquí atrás este cómo se hizo la conexión y nos pasamos a la caja de fusibles bien pues como les dije he instalado lo que es el cable del alternador hacia la marcha pues simplemente pues conectamos aquí en el en el alternador y pues pase para allá para que lado lo que es el cable ahí vemos también ya la conexión de lo que son las luces de la reversa vemos como pues de un lado está pues violeta y negro y acá ya del otro pues sigue violeta y negro realmente la pues ya a partir de aquí lo que es la la orientación de los cables no hay ningún problema pero bueno pues en este caso es alternador y pues simplemente de aquí lo conectas al borne de la marcha ahorita vamos a ver cómo es y en el caso de que tuvo ocho sea generador pues vas a conectar lo que es la la terminal con la letra b y el símbolo de más tal y como está aquí y si no creo que en el generador dice de de david y el signo de más o sea tiene una que dice de efe y otra que dice de más o de más es igual sí entonces en el caso del generador pues lo corres por aquí y va a entrar allá al carro y se conecta a lo que es este y la misma terminal con la misma nomenclatura ahí en este en el en lo que es el regulador de voltaje ya ven que pues viendo el regulador de voltaje así verdad tenemos aquí este cable citó es en donde llega el generador y luego el otro que está arriba es el que va hacia el excitador del generador al que va lo que es la terminal de efe así está marcada aquí y luego de este lado tenemos una terminal así gruesa que tiene dos dos terminales así y otra así chiquita esta es la que viene del testigo creo que está marcada con el número 61 creo y este pues bueno de aquí va hacia la caja de fusibles y estaba hacia la batería es igual y como les digo este cable es el que viene de aquí del 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 generador llega el regulador esto se va en el b más esta es la de df esto es la 61 63 algo así que es el que viene desde el testigo y ya estos dos como yo uno va para la caja de fusibles y otro va hacia la batería para que se cargue bueno y pues antes de que piensen que hice chanchulla con lo que es este el el cable de la reversa cuando miren aquí está el original ahí están las dos conexiones si ese es el cable de lo que es las luces de reversa que va para allá para atrás para el bulbo entonces pues vamos aquí debajo del bochito y ahí vemos perfectamente lo que es este el cable de la de la conexión de la marcha este viene del alternador ahorita está flojo porque voy a renovar el cable de este o sea voy a poner un cable nuevo para de los a de la batería hacia aquí hacia la marcha y ese otro cable que se ve ahí al fondo es el cable del excitador de la marcha el que viene desde el switch entonces para que ahí ven de una vez que pues está ya renovado este cablecito ahora el cable de la marcha pero en el de la luz de reversa es este que vemos aquí ahí este pues pasa por por esa parte de lo que es este la parte de arriba donde está el el canister de de los del carbón activo y pues nos vamos a venir hacia acá hacia la parte central de la de la transmisión y ahí es donde vemos que se encuentra el bulbito de lo que es este la reversa ahí le hacemos un pequeño zoom y ojalá que la cámara nos ayude a enfocar ahí está ahí vemos el switch el bulbo de la de la reversa ahí disculpen con la el enfoque pero ahí están ahí están ya los los cablecitos este pues conectados en este bulbo ahí están ya entonces pues simplemente eso ahí en este caso no hay ningún problema o sea no 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 existe ninguna situación de que pues tenga un lado ahora los cables simplemente los conectas para el lado que sea como es un switch pues no hay ningún problema con lo que es este la la posición de los este de los cables y así es como se conecta simplemente por lo que es la luz de la reversa y pues bueno acá atrás ya ya está todo conectado nomás lo único que nos va a faltar va a ser la luz de la de la placa pero pues bueno sería cuando pongamos la la tapa entonces pues bueno vamos a bajar el bochito y pues a moverlo de su de este lugar para este ahora sí pues ya irles mostrando cómo va a ser toda la conexión de la caja de fusibles muy bien amigos pues aquí ya tenemos lo que es este la la caja de fusibles aquí pues bueno lo que hay que hacer pues este con agua y jabón y una brocha pues la podemos este pasar a lavar sin ningún problema este y puedo y pues quizá también lo que quieras hacer es pasarle pues una lija a todas las terminalitas que tiene tanto de este lado donde van todos los cables como de este lado donde van los fusibles esto pues para asegurarnos de que a una muy buena conexión en este caso pues una lavada fue lo que le bastó a esta caja de fusibles para pues quedar completamente funcionando correctamente ahora entonces este pues bueno aquí a esta caja de fusibles pues le vamos a conectar lo que es el intermitente lo limpia para brisas de este lado y lo que es el circuito direccional es de este otro y ya pues vamos a ir acomodando todos los demás accesorios aquí en lo que es este la la parte de donde está todas las conexiones de este lado pues bueno ya tenemos todos los los las conexiones este espero que no se me hagan bolas lo que pasa que no se me ocurrió una manera así como que pues digamos didáctica de enseñar esto porque como yo ya me lo sé de memoria pues pues dije lo que voy a hacer es pues cosa por cosa este lo vamos a ir este conectando entonces tenemos este molotito de cables todos estos 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 que son verdes todo esto es lo de las de los limpia para brisas si este estos de aquí son los del switch del encendido si son los cables gruesos estos de aquí este rojo amarillo y blanco son lo que son las de las luces principales o el cambio de luces y pues bueno acá de este lado déjenme acercar un poquito la toma para ver si este lo alcanzamos a ver mejor acá de este lado pues bueno tenemos este molotito si este molotito es las que son las luces delanteras si los las altas son estos cables blancos las bajas son estos cables amarillos y los cuartos son estos cables café si y este de aquí este negro es el del claxon si recordemos que lo tenemos por ahí también pues bueno no sé si alcanzan a ver acá de este lado déjenme ver si puedo acercar un poquito la toma bien creo que no me quedó de otra más que acercarme hasta acá bueno recuerdan este este molotito de tres cables que habíamos hecho que era este pues el rojo que venía del positivo este que era para los luces traseras de los frenos y pues este violeta que era para lo que es el testigo entonces pues bueno este lo vamos a conectar ahorita a la caja de fusibles este ya está soldado hacia el cable que va para atrás si y el violeta no confundamos con este delgadito este es el del este viene para acá para lo que es el del de la gasolina este violeta que vemos aquí pues va directamente hacia lo que es el el testigo de hecho pues ahí le se alcanza a notar pues como le hice una pequeña soldadura ahí vemos la la unión verdad de este cable violeta al rojito y ahí está lo que es el el testigo del testigo este les voy a poner una foto pero básicamente alrededor de lo que es la el pues el testigo en sí o lo que es la carcasita este tenemos lo que son los cables o sea la nomenclatura de los cables si déjenme ver si alcanzamos a apreciar ese este es esta parte de ahí pero bueno prácticamente los cables que están afuera en la en lo que es la parte del plástico debemos decir en esta parte de aquí ahí tienen marcados los las terminales entonces esta de aquí donde está el cable café que es de tierra es la terminal 31 el rojo es la terminal marcada con la letra K de este lado lo que es este azul que tenemos aquí está marcado aquí en este lado en lo que es la terminal 61 me parece y lo que es el cablecito negro que se ve en el centro tiene un número 15 ahí por ahí de que lado disculpen que no les pueda acercar porque miren si le acerco se pierde el enfoque no sé por qué debería enfocar bien esta cosa pero bueno entonces este pues ahí está ya lo que es el es ese testiguito el rojo pues va como les digo va al cablecito este de los bulbos de los frenos y el negro el negro este pues si lo checamos ese es de la ignición viene aquí y yo pues bueno lo conecté o lo empate con el del el de la el de la gasolina ahí vemos disculpen lo oscuro de estas tomas pero bueno ahí está miren llega con el de la gasolina y luego y luego el de la gasolina bueno este cable baja así y viene y se conecta aquí en la parte de abajo contrario a lo que muchos pensarán esa parte de ahí no es una tierra sino es una corriente común para los tres testigos si y luego ya el lo que es este pues este cablecito como bien la lucecita este cablecito pues ya va y se va a conectar a lo que es este la la caja de los fusibles entonces este pues bueno ahí así está el azulito es el del testigo de lo que es el alternador entonces ese cablecito azulito viene y llega aquí al a lo que es el el testigo del alternador ahí lo vemos y pues de aquí ya lo lo solde con el cable azul que va hacia la parte de atrás hacia el excitador del del alternador entonces pues ya ya quedó espero que me esté dando a entender de aquí pues en este caso esta parte de aquí es el lo que es la iluminación del del este del velocímetro pues este cable venía de lo que es este el switch de las de las luces entonces pues ahí ahí se conecta de este lado nomás que aquí como que el el dueño trae un pues no sé si trae leds o qué onda trae estos cablecitos ahí entonces pues le puse pues una tierra y pues la corriente se la conecte así para que lo pueda desconectar cuando guste y pues viene acá de este lado el de la gasolina pues ya lo pudieron observar el el negro es el que viene de la ignición y este pues es el que va al tanque ahora aquí en esta terminal vamos a conectar una tierra si ahorita les voy a explicar cómo se cómo es pero simplemente se va a conectar un cablecito a tierra ahí y acá en lo que es la parte de abajo verdad esto de los tres testigos pues bueno ya tenemos el entendido que el del alternador es este este es el común de los de los direccionales recordemos que pues el tema de los direccionales todo se bifurcaba en cuatro o en tres entonces estos dos azules uno viene de la palanca de los direccionales y el otro viene desde el switch de las intermitentes y de aquí se hace pues bueno esta unión para que vaya al testigo si y este azul este que está aquí lo vamos a conectar a la caja de fusibles en el lugar donde va el destellador de las de lo que es este las intermitentes y pues por último tenemos aquí el pues deshabitado todavía el testigo del de lo que es la presión del aceite recordemos que pues de lo que es el el tubo este o la manguera que que trajimos desde la parte de atrás si este pues está lo que es el el del testigo del aceite este amarillo este va a ser la ignición y estos son los cuartos este café se preguntarán qué onda con este cable que está incintado pues bueno es lo que es del de los este de los direccionales e intermitentes si este cable de aquí si viene si ustedes se pueden dar cuenta hay dos verdes y dos blancos ahí se puede observar uno viene de la palanca direccionales y lo y el otro par viene de la pala del botón de los intermitentes entonces pues aquí se juntan y se queda un cable para las luces delanteras y otro para las luces traseras entonces este es el de las luces traseras si y este otro de acá es el de las luces delanteras que es pues básicamente parte de este molotito de cables que nos trajimos de pues de acá de adelante no recordemos que aquí estaba el de los frenos el del claxon en las luces bajas y altas todo eso era parte del mismo molotito tenemos este molote de acá si el blanco va a ser el el la corriente para el destellador de los direccionales e intermitentes estos café son para lo que es este los cuartos si este negro es la ignición es para lo que es el switch de las intermitentes estos rojos pues son las corrientes uno para el de las luces principales y el otro intermitentes y me va a faltar este negro que es el de la señal de accesorios para el de las luces principales para que las luces principales sólo prendan en la posición de on si que más tenemos bueno tenemos este cablecito que es del de esta manguerita que es de la luz de cortesía y pues ya ya básicamente es todo entonces voy a empezarles a explicar cómo va a irse conectando todo esto y esperemos que que me dé a entender entonces pues vamos a ir empezando pero antes tenemos que hacerle un movimiento aquí a esta caja de fusibles porque aquí se requiere una tierra para el destellador de los direccionales y para lo que es este el intermitente de los limpia para brisas el destellador que trae este bocho es uno que no es original y solamente trae dos patitas y no va a requerir la lo que es la tierra sin embargo si no un día ellos quitan este destellador y ponen un original va a requerir la tierra entonces por eso se lo voy a dejar preparado para que pues si no es este sea un original los direccionales e intermitentes funcionen correctamente entonces ahorita les voy a mostrar cómo va a quedar esta tierra y la cual va a alimentar es lo que es el destellador el inter de los direccionales el intermitente de los limpia para brisas y también vamos a aprovechar para que se conecte a la tierra ahorita aquí del velocímetro y pues finalmente venga y se conecte todo aquí a la central de tierras que tenemos en esta parte de aquí donde originalmente iban los elevadores de la computadora y la bomba de gasolina en este bocho y bueno pues aquí en este centro de tierras pues tenemos lo que es la tierra del testiguito de los frenos tenemos las tierras de las luces principales y cuartos de acá de adelante tenemos la tierra de lo que es este los switches de recuerdan que tienen que cada switch tiene una tierra de los limpia para perdón de las luces principales e intermitentes tenemos la tierra de los limpia para brisas la tierra del chisguetero de lo que es este el lava para brisas este y ahorita a esta centralita de tierras pues le vamos a agregar la última que es la de la del del relevador de intermitente relevador de los direccionales y pues el velocímetro entonces pues ahorita déjenme les muestro cómo va a quedar este cablecito muy bien amigos pues ya este tengo pues todos los cables ya con sus terminales y todo y aquí tenemos la la caja de fusibles como les dije aquí le conectamos un cable de tierra para el intermitente el relevador del intermitente de los direccionales y acá el intermitente de los limpia para brisas cómo sabes en dónde va esa tierra bueno pues si tenemos lo que son los las piecitas originales aquí nos vamos a encontrar con que en esta parte de aquí tienen la nomenclatura entonces la patita que tenga el número 31 es la que es la tierra entonces en este caso por ejemplo lo que es el del destellador de los direccionales pues este va orientado de esta manera o sea tenemos las tres patitas y va orientado de esta manera entonces esta patita que tenemos aquí aquí donde está mi pulgar es la número 31 entonces es ahí donde va lo que es el cablecito de tierra ahora voy a aprovechar para pues bueno en este caso la patita de este lado donde está mi dedo es la 49a que es la del común y la de acá es la 49 que es la del positivo entonces la del 49 es la del cable blanco y la 49a es la que es el cable azul que son estos dos que tenemos aquí entonces pues prácticamente el blanco va a ir aquí y el azul va a ir de este lado ok entonces vamos a proceder a conectarlos y ahorita les muestro perfecto pues ya logré instalar los los cablecitos ahí los los vemos verdad ahí están ya conectados en sus respectivos lugares entonces pues ya vemos ahí lo que son las terminales recuerden que ya ven que la terminal tiene un pequeño segurito ese segurito siempre debe de quedar hacia donde vemos esta pequeña muesquita aquí en la en la parte de arriba no este ahí es donde donde queda el pues la muesquita y ahora viene pues lo que es el el intermitente de los limpia para brisas además déjenme ok acá está este pues tiene más conexiones tiene seis está un poquito más complicado y y a la vez no tanto si recordemos que pues bueno este va conectado con lo que es la etiqueta por así decirlo hacia la parte de enfrente se va puesto así de acuerdo entonces pues bueno en este caso ya tenemos el cablecito de tierra si ustedes se fijan aquí en su destellador va a ser el número 31 de este lado tenemos la terminal con la letra T esa T significa lo que es la señal del chisguetero entonces ahí en ese lado vamos a conectar lo que es el cable verde con línea roja entonces vamos a buscarlo acá lo tenemos este es el de cable verde con línea roja entonces déjenmelo conecto y ahorita les muestro porque es que como estoy con una mano en la cámara y otra acá porque los tripies que tengo no se me acomodan entonces déjenmelo conecto y ahorita se los muestro vamos a ir uno por uno para que sepa cómo va conectado ok ya tenemos el cablecito de la letra T ahí conectado entonces nos volvemos a fijar a ver cuál es cuál otro podemos conectar pues bueno tenemos en la parte de acá de abajo este de acá de atrás es el de la terminal número 15 que corresponde a esta de a mero atrás si a esta de acá de atrás esta es el número 15 el número 15 ahí vamos a conectar este uno de estos cables negros con línea blanca aquí la diferencia chequen lo que es la terminal una tiene candadito y la otra no esta otra la vamos a conectar en la caja de fusibles acá abajo en las conexiones estas de acá y esta de segurito la vamos a conectar aquí en la primera terminal entonces déjenme la conecto y ahorita les muestro muy bien ya tenemos tres de las seis conexiones entonces vamos por lo que es la siguiente las siguientes dos que son las que son un poquito más confusas bien en lo que es el aquí en la termina en lo que es el relevador tenemos esta terminal de en medio que está marcada con la 53 S esta de aquí y la 53 M que es esta la que está así como vertical ok entonces yo lo que hago para saber cuál es cuál es 53 S yo lo veo como 53 switch y 53 M como 53 motor ok aquí vas a decir switch y motor y vas a hacer las conexiones invertidas como es esto muy bien recordemos que tenemos aquí un cable verde sólido y un cable verde con línea negra el cable verde con línea negra viene desde el motor y este verde sólido va hacia el switch o sea hacia la palanquita entonces 53 M va a recibir la palanca que lleva perdón el cable que lleva el switch si vas a conectar el switch en la 53 M entonces cuál es la 53 M la que va a mero adelante entonces vamos a conectar en esta terminal que está como más vertical entonces déjenme la conecto y ahorita les muestro perfecto ya conectamos la 53 M bueno el cable que va al switch si este cablecito verde sólido que va hacia el switch lo acabamos de conectar en la terminal 53 M que es la del motor y por último y por consecuencia la el cable que viene del motor lo vamos a conectar en la 53 S que es las vamos a decir los 53 switch si entonces lo pone los pues esas conexiones ahí van invertidas entonces ahora pues bueno quizá dirán bueno pues está así como que pues contra intuitivo no el la conexión aquí pero pues recordemos que pues así es como como es el circuitito entonces este ahí está ya y pues la última conexióncita que nos queda es esta chiquitita si esta chiquitita es la terminal marcada con la letra I entonces pues bueno esta por su tamaño no tiene pierde esta va en esta parte de aquí entonces déjenme la conecto y ahorita les muestro perfecto ya quedó conectado el cable de la terminal I entonces pues ya vemos que ya están todas las terminales ahí pues conectadas como podemos observar también las terminales están un poquito distorsionadas esto es porque pues las deformamos al momento de sacarlas entonces lo que vamos a hacer es insertas el relevador y lo quitas un par de veces para que las terminales se acomoden y ya de esa manera pues pueda entrar y salir fácilmente entonces vamos a hacerlo de una vez muy bien pues ya logramos conectar el relevador la idea de esto de quitarlo y ponerlo varias veces es pues para asegurarte que el usuario o el dueño del bocho pues pueda quitar y poner el relevador con mucha facilidad de igual manera con lo que es este el del intermitente el del estallador de los intermitentes pues vas a querer que pues se acomode como debe de ser entonces pues también lo colocamos y ahí está ya entonces ya que hiciste estas conexiones arriba ya puedes empezar a cruzar los cables por aquí por el medio y este empezar a conectar y bueno este último cablecito con la terminal amarilla va a ir con este otro de acá es para lo que es el chisguetero de los limpia para brisa entonces ahorita lo conectamos entonces déjenme ir poniendo ya lo que es la caja de fusibles en su lugar y ya para empezar a ir conectando todos los cables que les parece muy bien amigos pues ya hicimos aquí todas las conexiones ahí están este pues bueno vámonos por partes digo les voy a explicar aquí más o menos como estuvo la cosa estos dos cables que vemos aquí estos dos de aquí de abajo son los que vienen de lo que es el switch de las luces principales estos van a alimentar a lo que viene siendo en este caso aquí conectamos dos cables aquí de este lado en esta parte de arriba uno y dos y son o sea estos dos de abajo vienen del switch y este que estoy tocando y este otro son los de los cuartos delanteros y este es el de los cuartos traseros si recordemos que en la parte de abajo es donde llega lo que es la o sea donde está la alimentación y luego pasa por el fusible y lo que está arriba es lo que está protegido si entonces por eso estos dos cables si están protegidos por el fusible o sea cada cuarto delantero y este pues para el cuarto trasero originalmente en las conexiones de o sea en los cableos de bocho estos cables o sea es un fusible para los izquierdos y un fusible para los derechos de hecho la conexión en el switch de las luces es 58L y 58R verdad es lo que es la conexión o sea la forma en la que se conecta pero en este caso como solamente tenemos un cable entonces pues lo dividimos en delanteras y traseras posteriormente en los siguientes dos fusibles tenemos los cables de las luces bajas izquierda y derecha como podemos observar en la parte de abajo tenemos una sola terminal y pues esta digamos alimenta estos dos espacios ahorita vamos a ver que cable llega aquí luego tenemos el espacio de las luces altas es lo mismo tenemos una terminal que alimenta los dos fusibles y posteriormente se divide en dos uno para la izquierda y otro para la derecha a continuación tenemos de este lado aquí este fusible es el de accesorios como para alarmas estéreos todo ese tipo de cosas de hecho aquí tiene este cablecito que digamos que yo ampea de aquí para acá y vamos a lo siguiente en estos en estos cablecitos de aquí tenemos cuatro conexiones en esta parte de aquí de arriba tenemos estos uno, dos, tres y cuatro este de plastiquito si entonces pues son los switches el de luces principales el de los intermitentes y tenemos el de los frenos y el del plastiquito este es el de la luz interior aunque se me hace que lo voy a dejar desconectado porque como no tiene luz interior no voy a hacer que vaya a ser un corto pero pues aquí aquí se va a quedar preparado para la acción si aquí lo vamos a dejar conectado aquí nada más guardadito pero pues para que tú sepas si tú sí tienes la luz interior para que sepas dónde va luego pues tenemos lo que son estos cables de aquí estos lo que yo llamo conexiones de accesorios este es un solo fusible estas conexiones de accesorios es pues simplemente las cosas que funcionan con la llave en posición de ON pero no funcionan cuando la llave está en posición de dar marcha entonces aquí está conectado el cable de las luces principales este que está aquí no va protegido porque las luces principales están protegidas con sus fusibles después aquí tenemos este es el del claxon y este de acá es el blanco con línea blanca pero negro con línea blanca que es el de los limpia parabrisas y bueno en esta parte de aquí tenemos lo que son estos dos fusibles estas cuatro conexiones son lo que es el circuito de ignición si esta es pues cuando giras la llave esto siempre está funcionando inclusive cuando das marcha entonces en este en este este cablecito violeta es el que va al positivo de la bobina aquí pues bueno aquí recibimos lo que es el el del switch ahorita se los explico de este lado tenemos protegido por fusible el cable que va hacia el velocímetro el que es el de los testigos el de la gasolina y el del testigo de los frenos después de este lado aquí tenemos el del cable que va hacia el switch de lo que son las luces intermitentes para que sepa cuando giras la llave y pues ya entonces ya lo último que nos queda por conectar es pues esto que es el del el del cambio de luces y el switch los cables del switch principal y el que alimenta toda la caja de fusibles que viene desde la batería que es este entonces este cablecito si lo vamos a conectar en esta parte de aquí de hecho aquí es igual o sea porque tú conectas tienes cuatro conexiones y es como la de acá o sea tú conectas aquí y alimentas automáticamente estas cuatro terminales entonces vamos a conectarlo aquí si ahí está ahí quedó ahorita vamos a ver qué es lo que sigue ahora les voy a decir cómo se conecta el switch claro los cables estos del switch van este por la parte de atrás de la caja de los fusibles pero así para que me entiendan lo voy a conectar por aquí por fuera el que es el negro sólido en la posición de ignición va aquí en este primerito después tenemos el negro con línea amarilla que es el de los accesorios va aquí si y este que es el del pues digamos el que recibe la corriente del switch que alimenta al girar la llave alimenta estos dos pues es este principal lo vamos a conectar aquí junto con el que viene directo de la batería ahí está ya y tenemos este último esta última conexión esta pues es el de la marcha entonces pues agarramos el cable de la marcha y lo vamos a a conectar verdad y ya de este modo pues ya tenemos pues corriente de entrada y luego giramos la llave nos da corriente en estos dos giramos a la posición de marcha sale corriente por aquí se bloquea la de aquí y ya verdad y pues el último ya el último que la última conexión que nos queda es este el del cambio de luces este este rojito lo vamos a conectar aquí pues directo junto con lo que es el el la cable este que viene de la batería no va protegido porque recordemos que las luces principales ya tienen su protección entonces bueno pues tenemos este el de la luz alta va pues aquí con sus cables de luz alta y el de la luz baja va en lo que es la luz baja y ya o sea prácticamente ya conectamos la caja de fusiles solamente nos falta un cablecito si se fijan aquí en la parte de atrás de esta luz de este cable de luz alta este de aquí ahí tenemos este esa terminal vacía de ahí hay que conectar un cablecito que llegue hasta esta parte de acá del velocímetro a esta lucecita que está aquí desconectada esta y es el testigo de la luz alta bien amigos pues ahí ya terminó el bueno ya quedó el trabajo terminado de aquí del bochito este otra cosa que hicimos fue en la parte de acá este vamos a digo bueno se le colocaron todos los fusibles completamente nuevos ahí está la posición para que tomen nota de como lo van a de como quedan este y bueno pues ya lo único que me va a faltar es cambiarle los cables de la batería acostumbro ponerle cables nuevos aquí lo único que pues es este desatornillar el de la tierra ponerlo el nuevo y pues ponerlo en la batería y en el caso del de la corriente pues simplemente se desatornilla de allá atrás de la de donde va la marcha y aquí pues bueno en este caso vemos que tiene una terminal de estas universales entonces pues simplemente se desatornilla y se jala el cable hacia afuera ya el nuevo pues se inserta primero de aquí para allá este para que salga lo que es la terminal de ojillo que ya trae integrada va y se conecta allá en la marcha y pues ya nomás lo ponemos aquí en la terminal positiva de la batería es algo mucho muy intuitivo entonces este pues bueno eso ya lo estaría haciendo fuera de de cámara y pues bueno amigos este sinceramente pues bueno ya ya veo a muchos por ahí comentando que a lo mejor el trabajo no está muy pulcro que si se ve como que era mucho varañero ahí de cables y todo eso y pues bueno la verdad es que es cierto sinceramente pues bueno todavía estoy aprendiendo un poco a este pues darle un poquito más de pulcritud poco a poco a estos trabajos y pues bueno otro de los detalles que por el cual queda así es de que pues yo tiendo a conectar las cosas como son pues de manera lo más original posible ya que pues bueno hay raza por ahí que suele tratar de hacer eso pues un poquito más simplificado menos cables y todo eso sin embargo pues este no sé yo siento un poquito de desconfianza al hacer eso entonces pues prefiero que quede lo más original posible para que también si en un dado caso alguna otra persona le da servicio eléctrico a este carrito pues más o menos quede o bueno más o menos encuentre las cosas como normalmente es si nos encontramos con alguna persona por ahí que pues que sea también experta en bochitos o algo que se sepa de memoria el cableado y todo eso pues bueno pueda encontrar las cosas tal cual como son pues para que pueda encontrar el problema y no ande pues bueno buscando a ver cómo fue que le hizo el eléctrico que pues recableó el carro no este entonces pues bueno no se me vayan al cuello en los comentarios yo sé que hay raza que trabaja mucho mejor que yo como les digo estoy aprendiendo poco a poco vamos a ir mejorando la técnica para que pues el cableado quede más bonito más estético más acomodadito este entonces pues bueno ahí lo tienen amigos este hasta aquí queda lo que es la serie de vídeos sobre cómo aprender a recablear tu bochito por mi parte ha sido todo si te gustó este vídeo deja tu poderosísimo like si te gustan todos los demás vídeos de bocho talacha por favor considera suscribirte abajo en un botoncito rojo presiónalo y a un ladito está la campanita de notificaciones activala para que no te pierdas ningún futuro de vídeo de bocho talacha por mi parte ha sido todo cuídense diviértanse que sigan rodando esos bochos nos vemos hasta la próxima chau chau chau